En Comodoro y Bagabia, generalmente uno va de paseo, sale a caminar, a turistear, como se dice, se cuenta con la historia del petróleo. Es una ciudad que nació en el petróleo y es un puerto reconocido. Pero alrededor de Comodoro hay mucha aventura para vivir. 4x4, lugares accesibles pero que necesitamos maquillanos, como el caso de Martín Tocayo, que viene hace rato llevándonos a rocas coloradas, a lugares diferentes, y hoy conocimos un poco lo que sería la entrada de este maravilloso lugar que es Roca. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenidos a mi tierra. Es tu tierra. Sí, a toda la Argentina que nos está viendo en este momento. Y estamos en la entrada del área natural protegida Rocas Coloradas, en Comodoro y Bagabia, como vos lo decías Martín. ¿Cómo es este lugar? ¿Cuál es la aventura? ¿Por qué, digamos, habría que venir a decirme, yo los invito porque este lugar es inevitable, hay que venir. Invitanos. Estamos trabajando para que esto realmente esté abierto a todo el mundo. Y tenemos unos recursos naturales increíbles, no explotados porque estamos en el inicio de todo esto, y vamos a ver y visitar todo lo que tienen de referencia con la historia de la Tierra. 65 millones de años. Eso, eso es maravilloso, ¿no? Territorios increíbles que han sido parte del mismo mar que lo tenemos a la espalda, o sea... Por eso se encuentran ostrones, fósiles del mar, que estuvieron... Vestigios por todo el territorio. Y eso se puede ver... ¿Cómo es tu excursión? Vos, vamos en una 4x4, vamos recorriendo un territorio casi salvaje, por decirlo así, casi inexplorado. Tal cual. Es un paseo, full day, digamos, salimos muy temprano a la mañana, y vamos visitando diferentes puntos donde bajamos, hacemos fotografías, reconocemos de a poco el terreno, y es un poquito de menor a mayor. A ver eso. El plato fuerte está al final de todo esto. Después de un mediodía intenso donde yo también les cocino en una excursión increíble, donde todos pueden comer al mediodía junto al mar. Recorrer, seguir caminos, conocer los senderos milenarios de los guanacos. Vemos un poco, mucho, la flora de la fauna, todo salvaje. Y estos lugares increíbles de lagunas rojas, de auténticos lugares que muy pocos visitados, pero que empezamos a difundir a poco. A mí me parece interesante eso para charlar. Lo dije al comienzo, como no lo reconocía por un montón de cosas, incluso porque es una de las ciudades más importantes y grandes que tiene la Patagonia. Sin embargo, su naturaleza no es muy conocida. El entorno, el ambiente no es conocido. ¿Qué vamos a encontrar acá? Fauna, dijiste, flora, pero además historia, porque hay faros, hay costas curiosas, hay historias alrededor de eso. Es increíble. Hay muchos accidentes geográficos, junto con el que quizás podemos estar viendo, el farallón que está detrás nuestro. Nuestras costas recortadas, el pico Salamanca, que se hace una salida de trekking en el día, donde también han sido un lugar de crisoles de diferentes razas, también han estado presentes los bobers, que estábamos hablando hace rato. Los que llegaron de Sudáfrica, ¿verdad? De Sudáfrica. Los habitantes, los sudafricanos que venían a diferentes territorios, como vinieron los galeses también. Tal cual. A Cachubut. Después de la guerra que ellos habían tenido. La guerra bobers. Claro, la guerra bobers, muchos, bueno, se afincaron acá y fueron haciendo de diferentes emprendimientos agropecuarios. Ajá. Bueno, es una cuestión de muchas historias de razas y de personas que cruzaron el charco, definitivamente, para llegar a nuestras tierras. Dentro de todo ese combo también tenemos, al final de todo este plato fuerte, está el bosque petrificado. Y eso es maravilloso. Eso es ver un bosque que tuvo altura, tamaño, cantidad de especies, hoy hecho piedra. Tal cual, tal cual. Y bueno, es fascinante poder llegar a observar y saber que estamos en un área realmente privilegiada. Y privilegiada para los comodorenses y para la gente que nos vaya a visitar. Y bueno, nosotros organizamos una excursión, que es Full Day, y a través de eso, bueno, tenemos diferentes excursionistas del mundo que han tenido la oportunidad de... Llegan de todos lados, ¿no? Llegan de todos lados. Sí, sí, Martín, la verdad que esto es el comienzo. El comienzo para que Comodoro pueda promocionar y difundir. Y también lo que está haciendo Comodoro con la decisión política de haber tomado esto de primera mano y poder desarrollar a través del ente Comodoro Turismo, que es público y privado, y un semillero de emprendedores que estamos trabajando para el futuro de los prestadores turísticos. Porque en definitiva lo que hacen es generar producto, y ese producto es lo que va a atraer a los turistas. Tal cual. Y esa es la economía virtual que se genera en este programa y en tantos otros lo decimos todo el tiempo, ¿no? Más allá de la industria sin chimeneas. Es un cruce cultural que tiene su economía, su parte social, y como en el caso de Martín, un prestador que te lleva a lo no tradicional. Gracias, ahí tenés la cámara. Invitá a todos a que vengan a este lado, que vayan a recorrer, que hagan este overland también que vamos a hacer pronto, porque es un territorio que merece ser conocido. Ahí los tenés invitado. A todos aquellos que, bueno, quieren conocer un poquito y descubrir la aventura en Comodoro de Río Abia, los llevamos en una excursión fantástica, full day, de Comodoro de Río Abia, con Patagonia Salvaje 4x4. 4x4, cuatriciclo, lo que sea. Senderismo, trekking, hacemos, también ofrecemos buceo en la zona, bautismo de buceo. Hay otras actividades también que están defensadas con el viento, el carrobelismo, por ejemplo, también, y el kitesurf también en la zona. Así que están todos invitados para esta próxima temporada. Gracias, Togallo. Campo, campo total. Nos esperamos acá, eh.